Marcha masiva que comenzó en la Plaza de los Heros de Rancagua y se desplazó por todo el centro de la ciudad Madres, hijas y también abuelas conmemoraron un nuevo Día de la Mujer Competiciones claras y la necesidad de cambios reales en esta sociedad Estoy aquí con mis hijas representando a todas porque queremos un mundo justo Que no haya más muertes y queremos que nos valoren por lo que somos, unas verdaderas mujeres Y quiero que mis hijos, mis nietos, mis nietas y toda la juventud no pueda vivir sometida a este patriarcado que hoy día en el siglo XXI todavía estamos En la marcha también participaron agrupaciones feministas de la región que exportaron carteres con los nombres de las mujeres víctimas de feminicidio Donde la región de Higgins tiene una de las tasas más altas por este tipo de delitos en el país Pero cambiar en serio, no que estén presos un año o dos años vuelvan a salir Como pasó con el caso de Ámbar, que él había matado antes, volvió a salir y volvió a matar a otra mujer Pese a que gran parte de la marcha fue pacífica, se generaron incidentes en las afueras de la primera comisaría ubicada en San Martín Donde fue derribada la reja exterior del recinto Conforme a protocolo, proceder a la detención de algunas manifestantes que se encontraban en el exterior Logrando la detención de dos mujeres Marcha que pese a la pandemia tuvo amplia convocatoria no solamente en Rancagua También en otras comunas de la región de Higgins Acción que cada año empuja por mayores reivindicaciones y derechos de la mujer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!